Tengo dos tilapias por acá, pero yo a la mía, la que yo me voy a comer, le voy a dejar las aletas porque el pescado con aletas le da un poco más de sabor y observen, y la limpio un poco despacio así para que se pueda observar mucho mejor Así es de que andrale con todo, pura tilapia y así es de que, ¡juímonos!